No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? ¿Tú puedes salvar mi esperanza? Dime que sí ¿Cuántas veces fue como un sueño, tenerte abrazada así? Y hoy cada vez que lo estamos, me hace sufrir La soledad no la aguanto, cuando estoy lejos de ti Necesito saber que me quieres, como te quiero a ti No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? ¿O andas nomás jugando con mi corazón? No puedo seguir esperando, quiero que vivas junto a mí ¿Tú puedes salvar mi esperanza? Dime que sí No puedo seguir No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? ¿O andas nomás jugando con mi corazón? No puedo, no, no puedo estar sin tu calor No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? Entrégame tu amor No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? No puedo seguir esperando, ¿cuál es tu contestación? Gracias por ver el video.